Chorra Tanto me asustan las minas Que si en la calle me afilan Me pongo al lado del botón Lo que más bronca me da Es haber sido tan gil Si hace un mes me desayuno Con lo que he sabido ayer No era a mí que me cachaban Tu rebusque de enfer Hoy me entero que tu mamá Noble viuda de un guerrero En la chorra de más fama Que piso la treinta y tres Y he sabido que el guerrero Que murió lleno de honor Ni murió ni fue guerrero Como me engrupí de voz Está en cana prontuariado Como agente en la camorra Profesor de cachiporra Malandrín estafador Entre todos me pelaron con lacero Tu silueta fue el anzuelo Donde ya me fui a ensartar Se morfaron vos la viuda y el guerrero Lo que me costó diez años De paciencia y de llugar Chorros Chorros Vos tu vieja y tu papá Guarda Cuídense Porque anda suelta Si los cachalos da vuelta No les da tiempo a rajar Lo que más bronca me da Es haber sido tan gil Música Música Música